A decir de especialistas en salud mental, 10 millones de mexicanos han sufrido de depresión en algún momento de su vida y solo 28 de cada 100 recibe un tratamiento para combatirla, pero la pandemia empeoró los padecimientos mentales en todo el mundo. La coordinadora de salud emocional de Oceánica, Karen Johnson, detalla lo que sucede en el mundo. 20 millones de intentos de suicidio se registran cada año. El 90% de estos casos padece un trastorno de salud mental. 264 millones de personas padecen ansiedad y una de cada 20 personas que intentan suicidarse lo consiguen. Aparte, uno de cada cuatro personas padecemos o padecen algún trastorno emocional en todo el mundo. Lamento también que el tabú en torno a las enfermedades mentales dificulta y retrasa el diagnóstico y tratamiento. Pues estamos manejando en el área de salud mental mucho estigma y mucho tabú. ¿En qué van a pensar? Si yo voy y me atiendo con el psiquiatra, van a decir estoy loco, pues me van a quitar la chamba. Son muchas cosas que influyen. Por su parte, el director clínico Mario Arias detalló los trastornos que han incrementado con la pandemia y que los especialistas en salud mental han tratado de hacer visibles y hablar del tema para que la población no minimice lo que siente o los pensamientos que poco a poco van creciendo para terminar en un intento de suicidio. Ansiedad, depresión, distimia, duelos. Hay otros más. Esos son con los que inicialmente vamos a empezar a atender porque también están los trastornos afectivos y polares, los trastornos de personalidad como el trastorno límite, los astrodisociales. Explicó que la distemia es una forma de depresión leve pero de larga duración. También se le conoce como trastorno depresivo persistente. Las personas con esta afección también pueden tener episodios de depresión mayor en algunas ocasiones. Se puede presentar en la niñez o en la adolescencia, frecuentemente antes de los 21 años, y puede manifestarse a través de cansancio, fatiga, baja autoestima, indecisión y un pesimismo exagerado. Con imágenes de Juan González para UDG TV Canal 44, Rocio López Fonseca.